Ya no hay camino que recorra tu pasado, las broticas que se te batallas por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero por hace un amor y yo solo queda soñar Lo que daría por generar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar ¡Cuánto!